Se estableció el periodo de un año para que los contribuyentes se acoplen al nuevo sistema de facturación electrónica que comenzará a ser usado de manera obligatoria desde el 30 de noviembre del presente año. Todas las personas naturales y negocios que superan los 20 mil dólares netos al año tendrán que emitir facturas electrónicas. Solo están exentas las personas que están dentro del RIMPE, como el caso de negocios populares que aún emiten notas de venta. Así lo manifestó Juan Carlos Mendoza, director provincial del SRI en Santo Domingo. Esta ley, como todos conocemos, entró en vigencia el 29 de noviembre del 2021, es decir, el año concluye el 29 de noviembre del 2022 y a partir del 30 de noviembre del 2022 todos los contribuyentes que ejercen una actividad económica y que no está exento el tema de emitir facturas. Quienes se dedican a la asesoría contable, como José Farías, mencionó que la resolución del SRI beneficiará a las empresas que ofrecen paquetes de facturas electrónicas, pero aún existe desconocimiento por parte de los usuarios acerca del tema, a pesar de las capacitaciones. Hay bastante desconocimiento todavía. De forma generalizada, están poco a poco enterándose por distintos medios que la facturación a partir de dicha fecha debe ser electrónica, sino que obviamente para muchos contribuyentes es un poco como complicado. Por otro lado, quienes pertenecen al gremio de imprentas en Santo Domingo mencionaron que este nuevo proceso les afectará en sus negocios, pues perderán a gran parte de su clientela al ser un servicio digital. Primordialmente nos afectaría porque nos quedaríamos sin trabajo. No solo yo, sino muchos compañeros que elaboramos en esta rama y más que todo eso debería el gobierno ponerse a pensar que mucha gente de lo que se va a quedar sin trabajo, ¿a qué nos dedicaríamos? Un 90% se afectaría porque generalmente todas las actividades se hacen facturas, entonces sí nos llegará a afectar. Por ejemplo, para el régimen popular son negocios muy pocos, son más para regímenes generales que se hacen las facturas. Existen cursos dentro de la página oficial del SRI www.sri.gov.es donde se puede conocer cuáles son los requisitos para acceder a la factura electrónica, además de aprender los procedimientos para poder declarar mediante esta nueva forma.